Aquí estamos con Lina María Garza, nos estamos presentando al concurso Foto Maratón de la Caldilla. Quiero presentar a todos tus modelos. Dígame su nombre. Doris. ¿Tu nombre? Lina. Esos son mis modelos principales del día de hoy. Y aquí está mi modelo principal, la señora. Mónica González. ¿Cómo están? Bienvenidos. Y ahora les gusta la servita. 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 Cámbla de la Valle de San Juan. Lleguen de la Valle de San Juan. Gracias por ver el video Gracias por ver el video